Un día una mujer estaba haciendo una canasta y inmediatamente se embarazó. El otro día fue a hacer más canastas y se embarazó otra vez. La mamá no quería al niño, entonces la hermana se quedó con el hermano y la mamá se fue. En la noche ellos pedían un deseo. En la mañana tenían comida. La mamá regresó con ocho niños y quería ayudar. El hermano no quería ayudar a la mamá. Los dos hermanos fueron con el papá, el espíritu del agua.